Bueno, vamos a abrir ya nuestra ventana televisiva en la programación nocturna aquí en Intercomarcal la Televisión y en esta primera parte nos vamos a quedar con un proyecto humano, un proyecto solidario allá donde los haya y esa mano que tienden profesionales del Hospital de Elda hacia Togo. Cada año sale una expedición de profesionales, de personas que quieren ayudar, que quieren aportar su granito de arena en cuanto a sus conocimientos profesionales. Fue el pasado día 24 de septiembre hasta la primera semana del mes de octubre cuando una expedición de profesionales estuvieron para atender a personas que sinceramente lo necesitan en Togo. Como dato, 196 consultas y 47 cirugías traumatólogas que se llevaron a cabo en Togo. Está con nosotros Javier, traumatólogo de Hospital de Elda. Buenas noches, Javier. Buenas noches. También Natalia, que es anestesista. Natalia, buenas noches. Buenas noches. Y Sergio, también es anestesista. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, un año más, marcharon a Togo. Este año también con gente nueva, que eso es bueno, que vaya gente nueva y que pruebe, Javier, un poquito en qué consiste este proyecto. Pero eso quería yo hablar en el inicio. El proyecto, ¿cómo nació? ¿Cómo surgió la idea? El proyecto surgió en el año 2003 y surge a través de la colaboración de un oftalmólogo del hospital de Elda, que se llama José Vélez, que se pone en contacto con nosotros, con un compañero mío que se llama Miguel Sarceda y conmigo, para iniciar un proyecto de traumatología en una pequeña ciudad del norte de Togo, que se llama Dapaon. En el 2003 se hizo una primera expedición para hacer un estudio de campo, la posibilidad de conocer las escasas instalaciones que hay allí y las patologías que habían. Y a partir de ese año, ya en el 2004, se constituyó un equipo quirúrgico que hasta la fecha, pues anualmente ha ido acudiendo para atender a los pacientes de aquella zona. ¿Hace falta actuar allí? ¿Es necesario ese servicio? Pues la verdad que sí, totalmente, porque es una zona que está totalmente desatendida. Sí, desfavorecida prácticamente. Totalmente desfavorecida. Togo es un país de los más pobres del mundo. Ocupa las últimas posiciones en cuanto a índice de pobreza y, lógicamente, es un sitio donde prácticamente no hay ninguna infraestructura en cuanto a tener la posibilidad de una mínima atención sanitaria. ¿Mínima atención sanitaria? Porque durante todo el año, ¿esa atención que es escasa, nula? ¿Hay otros países que colaboran, que contribuyen, que cooperan? No, no. Es una zona en la que prácticamente el único proyecto de traumatología que hay en toda la zona del norte de Togo es la que realizamos nosotros. Y la mínima atención se establece a través de una orden religiosa que es nuestra contraparte en aquella zona, que se llama la Orden Donorione. Ellos tienen unos medios muy rudimentarios. En estos momentos ya han ido creciendo desde que nosotros empezamos en el 2004, pero disponen de un pequeño gimnasio de fisioterapia. Ahí hay dos fisioterapeutas que tienen la titulación de fisioterapeuta, pero realmente actúan prácticamente como médicos porque no hay quien haga otro tipo de atención y ellos son los que se encargan de atender las consultas, valorar a los pacientes y ir como haciendo una selección a lo largo del año, sabiendo que nosotros en unas determinadas fechas es cuando vamos a acudir. Ya. El dato que daba a conocer al inicio de esta tertulia, 196 consultas, 47 cirugías, en ese tiempo es un dato récord, digámoslo así. En ese tiempo es un dato bastante importante y da idea de lo que supone el trabajo allí día a día. Esas 196 consultas las pasamos en un día y nosotros de ahí hicimos la selección de los pacientes que íbamos a intervenir y este año la verdad que nos encontramos en una situación diferente porque fue el año en el que teniendo una programación de un número de jornadas quirúrgicas similares a años anteriores nos dimos cuenta que era imposible que pudiéramos operar a todos los pacientes que hayamos hecho la selección y en base a criterios de la gravedad de la patología o de la edad de los pacientes pues tuvimos que dejar pacientes sin intervenir en espera de que en futuras expediciones se puedan operar. Me comentaba Javier que este año había dos novedades, una sobre el material y otra sobre el tema de los pacientes. Sí, el tema del material la verdad también fue una sorpresa porque nosotros siempre lógicamente es una zona en la que no hay la posibilidad de que puedas acceder a ningún tipo de material lo que comúnmente sería pues ir a comprar algo que tú necesitas para hacer las cirugías entonces tienes que hacer toda la planificación desde aquí y mandar el material previamente en un contenedor. Lo habíamos hecho otros años y este año nos llevamos la sorpresa que nosotros también por el tema de la financiación y de la disponibilidad de dinero pues intentamos que no tengas que hacer el coste de un contenedor entero que vale bastante dinero. ¿Qué vale más que eso? Entonces lo que hacemos es pues el espacio que necesitamos de ese contenedor es lo que pagamos. Y en el resto del contenedor se mete material de otras empresas y concretamente en alguna de esas empresas pues encontraron armas y el contenedor estuvo bloqueado durante un tiempo mientras hacían todas las investigaciones investigaciones encaminadas a saber lógicamente qué empresa es la que lo había introducido y intentar y lógicamente solucionarlo y eso nos hizo modificar toda nuestra programación porque ese material no llegaba cuando nosotros estábamos allí y nos tuvimos que llevar muchísimo material para hacer las cirugías de hecho nos fuimos 7 personas y llevábamos 16 maletas ¿16 maletas? 16 maletas entre todos Muy bien. Y no se pudo hacer nada diciendo que era para cooperar de una forma No, en la que yo terminaron ¿Hay armamento y aquello se para aquí? Cuando terminaron toda la investigación, de hecho el contenedor ya ha llegado pero claro, llegó cuando nosotros ya estábamos después de hacer el trabajo aquí ¿Y ese material sirve? Ese material sirve porque hay material que nosotros llevamos para donar directamente al centro y para que lo usen, que concretamente es medicamentos y entonces lógicamente ese material ya ha llegado y ellos ya han cogido esas cajas y ya están utilizándolas y luego hay una pequeña parte de material que así nosotros podremos utilizar en la expedición que tenemos prevista para el año que viene Seguido vamos a preguntar más temas referente a esta nueva edición nueva expedición llevar a cabo desde el pasado 24 de septiembre Natalia, fue tu primera vez en Togo Sí ¿Por qué? Nada, pues esto era una cosa que siempre había tenido en mente yo creo que esto es un deseo común de casi cualquier persona que se dedica a la sanidad y nada, me comentaron que había un hueco, surgió la oportunidad como era gente que yo conocía en el hospital, que tenía confianza en ellos, pues me decidí lo hablé con mi familia porque tengo un niño pequeño todos me apoyaron y estuvieron de acuerdo y me decidí ¿Qué sensación se lleva una persona, una profesional como tú en el tema de la sanidad cuando está allí trabajando? Es muy distinto a lo que se ve día a día en el hospital pero ¿allí qué sensación se percibe interiormente hablando? Pues se percibe la sensación de que somos muy afortunados aquí de todo lo que tenemos y que aunque parezca un tópico que aquí no apreciamos todos los recursos que hay porque nada, nos comentaban casos que a lo mejor un padre para que su hijo operen a vida o muerte pues tiene que vender la cosecha de todo un año ¿Vender la cosecha de todo un año? De todo un año, vender un carro que tenía para transportar la cosecha o sea que hay mucha gente que si no es por este tipo de proyectos no se puede operar o sea, hospitales hay pero son todos de pagos y bueno, a unos precios que no se puede permitir la gran mayoría de la población Ya que por lo tanto a una persona se le cargan las pilas cuando está allí cooperando, trabajando Hombre, también tienes un poco la sensación de que no puedes abarcar y que bueno, haces lo que puedes tienes claro que tú vas a estar allí X días vas a dar todo lo que puedas de ti pero bueno, te dejas tanto trabajo aún por hacer pero bueno, al final señal de satisfacción porque hemos trabajado muy duro, las cosas han salido bien y al año que viene más ¿Pretendes repetir? Sí Muy bien Sergio, ¿por qué tu primer año? ¿Por qué mi primer año? Porque es el año en el que por fin pudimos ir como dice Natalia, surgió un hueco y lo aprovechamos es algo que yo tenía muchísimos años y es algo bueno que es una de las cosas que profesionalmente te apetece hacer por lo menos a mí, probarte, ver un poco cómo es aquello ver cómo es trabajar en esas condiciones tan distintas y uno es, bueno, ver cómo es todo ese mundo metido de esa manera pues no es lo mismo que irte al turismo que ir a trabajar, meterte con ellos, meterte con sus familias es conocer sus historias de verdad y ayudarles en lo que buenamente podamos pues es distinto, es una forma distinta de verlo ¿Y a nivel de la sensación interna, cómo lo percibes Sergio? Bueno, te queda una sensación, bueno, te enriqueces mucho te sientes útil de alguna manera para esa gente que han tenido la suerte de que les has podido ayudar otra muchísima gente no, porque no tenemos más tiempo tampoco ni mal medios, hay un límite también para no pasarnos y llegar a lo que no sería lógico tampoco entonces, bueno, te queda una sensación muy enriquecedora ¿Lo recomendaríais a compañeros de otros hospitales, enfermeros, enfermeras, etcétera? ¿Lo recomendaríais ese...? Sí que lo recomendaríamos y además insisto que no haría falta recomendarlo porque esto es un deseo que tiene mucha gente Hay gente que lo quiere, ¿no? Hay gente que lo espera Cuando lo comentas que te vas, hay más gente que te dice ¡Ay, qué envidia, me encantaría ir! Que más gente que te diga, uff, sería incapaz o sea que habría mucha gente que le gustaría pero lo que hace falta es financiación, medios, oportunidades para que la gente pueda ir ¿Cómo era allí una jornada vuestra? Desde que amanecía hasta que anochecía ¿Cómo era la jornada laboral de trabajo allí? Comentanos un poquito Sergio Pues, bueno, nos levantábamos temprano pero que muy temprano Muy temprano, muy temprano Seis y media Sí, muy temprano Sí, sí, la verdad que sí Y después eso Y luego desayunamos un poco y allí al quirófano vamos a lo que teníamos como quirófano Y ya empezábamos un paciente detrás de otro comíamos entre pacientes y luego seguíamos operando después de comer luego ya nos quedamos un poco haciendo el despertar el posoperatorio de los últimos pacientes y cuando estaban todos listos entonces recogíamos a cenar y dormir Y otro día Y el día siguiente Ah, sí, se me dio desayunado Hasta el domingo Hay alguna anécdota que me comentaba anteriormente Javier, traumatólogo Ahí decía Natalia, hay que comentar la anécdota del vaquero Pacientes que nos han llegado más Todos los años Todos los años siempre pasa algo y siempre hay algún paciente que marca un poco el año ¿No? La pauta, ¿no? Exacto Y concretamente este año pues ha habido un niño un niño de cinco años que está saliendo en las imágenes que ven que tenía una deformidad tan importante a nivel de las rodillas que prácticamente me parecía que cantaba como si fuera un vaquero que no se le faltaba al caballo Y es este, es este nene que está saliendo ahora en las imágenes Y prácticamente además un nene siempre es muy alegre que parece mentira que le operas y en el posoperatorio inmediato está sonriendo cuando piensas que tiene que estar afectado por el dolor y sin poder ni moverse y llorando todo el tiempo Qué cosas, ¿no? Y la verdad que son pacientes que te marcan y que siempre los tienes en la cabeza ¿Tema de ayudas, colaboraciones? Pues hombre, el tema de ayudas la verdad que la crisis actual lo que para nosotros lógicamente es una crisis y sabemos todos que hay gente que aquí en nuestra sociedad lo está pasando muy mal para ellos esa crisis se multiplica exponencialmente y nosotros pues lógicamente la situación y el problema que estamos teniendo es que a nivel de las instituciones pues lógicamente han habido recortes para ajustar los presupuestos y eso cuesta a la hora de pedir subvenciones a instituciones nosotros tenemos una grandísima suerte por el apoyo que tenemos sobre todo en la zona del pueblo de Benejama allí estamos organizando todos los años una cena solidaria en la que colabora el Caterin Chimo de Benejama este año apareció una asociación de Benejama que se llama Puntet a Puntet que con unas telas que se habían traído el año anterior confeccionaron una colcha que se hizo un sorteo sí, hay que ir buscando pero que todo eso la verdad que la gente incluso en situaciones así malas como tenemos colabora y hace que ese dinero nosotros lo llevemos directamente a las instituciones de allí concretamente el dinero de la cena se llevó directamente al centro de Don Orione y el de la colcha a un centro de maternidad que hay cerca que hay cerca de allí y nosotros llevamos el dinero directamente y ahí el dinero que llevamos sean todo lo de ello hace paré pero allí más y allí más eso es verdad muy bien Javier, Natalia, Sergio algo más para terminar que me gustaría transmitir y comentar a mí si me permites pues también agradecer a a la empresa Gaviota Simbag de Saks que también colabora con nuestra asociación desde hace años y por supuesto a la dirección médica y a los servicios de ortopedia y traumatología y de anestesia del hospital que la verdad que colaboran en cuanto a que nos facilitan los permisos para que nosotros nos podamos ausentar de nuestro trabajo y poder realizar este trabajo allí en Togo si quieres se queda vamos a recibir a dos compañeras ya sentamos aquí ¿vale? no viene ya bueno lo he dicho Sergio enhorabuena por esta iniciativa y también Natalia y Javier gracias a vosotros no la no la